Jorge, contanos cómo estuvo el torneo del fin de semana. Hola, buenos días. Mira, la verdad que estuvo muy bueno. Como recién te comentaba fuera de cámara, que entre las cosas que nos ayudaron es que el tiempo a la mañana nos tocó una mañana bárbara, entonces aquellos que a lo mejor sin algún momento tuvieron alguna duda de venir, el día nos acompañó como para decir, bueno, no puedo faltar este evento. Después al mediodía se hernó un poquito, poco un poco de viento, pero ya el torneo había comenzado. Fue un éxito porque metimos alrededor de 40 a alguna pareja, no mucho más que 42, 43. Faltaron algunos porque hubo varios acontecimientos también, algunos tenían un cumpleaños que justo se hacía acá en el club, otros también tenían un torneito de fútbol, pero no obstante fue un éxito, los papás se divirtieron un montón. Le dimos una sorpresa a los padres que a medida que iban llegando y se inscribían nos daban el presente, que es lo que se acostumbra en el tenis, se les sacó una foto a los papás con sus hijos, como el caso de otros que venían con su tío o su hermano, y después en un momento dado del evento se les entregaba eso como un presente. O sea que de alguna manera era un premio doble, el premio era venir a jugar con un familiar, o el papá, mamá, primo o lo que fuera, o hermano, y a su vez el recuerdo que estaba perpetuado en una foto que también tenía algunas palabras alucidas al torneo. Y bueno, quedamos que a fines de octubre, o no, miren, a fines de septiembre o octubre hacemos el segundo del año, que sería el sexto que se vino haciendo con el Correa de este último tiempo. Y bueno, esperamos que se sigan sumando mucho más chicos, porque nos dimos cuenta que la familia también a veces necesita de venir a compartir el tiempo con los chiquitos, porque de hecho al venir el papá o la mamá a jugar, vino también el núcleo familiar, y así que todos la pasamos.